¿Qué es el comienzo de año? En realidad, este atraso no es sólo causa mía. Son ustedes, los diplomáticos, los que han estado trabajando con tanto ahínco y dedicación por la paz de Colombia, que me ha tocado buscar con mucho cuidado una fecha en que por fin estuviéramos todos disponibles para esta gran reunión. Pero si el trabajo por la paz es la excusa, qué buena excusa tenemos todos esta vez. Para mí es muy significativo reunirme con ustedes, pues sin duda, la gestión internacional realizada durante mi mandato, reafirmando los lazos de amistad y cooperación con el mundo entero, será reconocida como un hito en la historia del país, un hito que no hubiera sido posible sin la colaboración de los dignos representantes de la comunidad internacional en nuestro suelo. Ha sido además una gestión internacional que ha servido como nunca antes a la tarea inaplazable y esencial de construir la paz en Colombia. Construir la paz, apreciados amigos, no es tarea fácil. Por el contrario, y así lo comprueba la experiencia de los distintos conflictos de la historia reciente, se trata de un proceso largo, arduo, que requiere de la voluntad sincera de todas las partes, del respaldo y de la participación de la sociedad y del acompañamiento de la comunidad internacional. Este último componente ha probado, en las distintas experiencias de América Latina y del mundo, ser un factor decisivo para el éxito de una negociación que busque una salida política al conflicto. En el caso de Colombia, este último año ha significado una etapa fundamental para la consolidación de este acompañamiento internacional a nuestros esfuerzos de paz. Los acontecimientos de las últimas semanas así lo han demostrado. Por ello, mis palabras en este acto tradicional de encuentro con la comunidad internacional que ustedes representan son de sincero reconocimiento por la voluntad política demostrada por sus gobiernos y por organismos internacionales como las Naciones Unidas en el apoyo a nuestros propósitos. Lamento que la disposición y la generosidad del gobierno y del pueblo de Colombia no hayan encontrado una plena correspondencia por parte de los grupos al margen de la ley. La nación colombiana y la comunidad internacional siguen esperando hechos de paz. En el caso de las negociaciones con las FARC, después de un esfuerzo decidido de los negociadores del gobierno, de los países facilitadores de la Iglesia Católica y de la Organización de las Naciones Unidas, después de haber logrado acuerdo en la búsqueda de la disminución del conflicto, un cronograma de cese de fuego y hostilidades, y el cese del secuestro, la sociedad colombiano y la comunidad internacional se han visto conmocionadas y perturbadas por los insensatos y crueles atentados que ha perpetrado este grupo contra la población civil y la infraestructura física de Colombia, los cuales constituyen infracciones gravísimas del derecho internacional humanitario. Ello ha generado, como es natural, en la sociedad colombiana una sensación de frustración, angustia e incluso desesperanza ante la necesidad sentida de llegar a una solución pacífica del conflicto interno de Colombia. Es evidente y se ha convertido casi en un lugar común el afirmar que el mundo cambió después del 11 de septiembre del año 2001, pero es claro que así fue, y que corresponde a los Estados y a todos los actores del acontecer mundial, analizar las repercusiones de estos graves hechos y asumir sus incidencias en la agenda mundial. Hay nuevas exigencias en torno al terrorismo que no pueden ser ignoradas ni por los Estados ni por los distintos actores no estatales. Cualquier acto que pueda ser definido como terrorista tiene hoy una mayor relevancia y es objeto de un escrutinio y una sanción cada vez más severos por parte de una comunidad internacional vinculada por decisiones que han sido tomadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ignorar estos cambios en las tendencias mundiales es una insensatez. Ningún rincón del planeta puede ser considerado un refugio seguro para aquellos que lleven a cabo actividades terroristas. Ningún grupo puede considerarse exento de sus claras responsabilidades ante el derecho internacional humanitario y ante el código antiterrorista mundial que se está definiendo en una forma contundente. Ninguna ideología o pretendida justificación social puede alegarse para incumplir las normas de la guerra o para atacar indiscriminadamente a la población civil inerme. Es urgente e imperativo que los grupos insurgentes, en un acto de conciencia histórica y de responsabilidad social, den muestras evidentes de querer asumir una opción política, de querer presentar al país sin la presión de las armas un proyecto político viable e incluyente que pueda ser examinado por la sociedad colombiana en su conjunto. Igualmente, les corresponde una definición más, cortar los vínculos con el círculo nefasto de las drogas ilícitas que sólo nos ha traído muerte, degradación, violencia y destrucción del tejido social. La óptica miope de pretender mejorar una posición de negociación en la mesa a través de actos de fuerza y violencia tendrá resultados contraproducentes frente a la deseada solución política, pues no hace más que aumentar el hastío generalizado de la sociedad por esas acciones. La historia sigue su marcha y será inclemente frente a aquellos que le están negando la oportunidad a un pueblo de vivir en paz y de construir en un ambiente de seguridad posibilidades de desarrollo. La paz y la equidad social nunca se alcanzarán con la destrucción y la intimidación material, humana y espiritual de un pueblo. Bien decía ayer un importante analista en una columna periodística, abro comillas, ninguna organización política o militar, si quiere ser justa o creíble, puede reclamarse vocera de sus víctimas. Cierro comillas. Debo resaltar, por otra parte, los últimos avances alcanzados en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que han contado con los aportes y la decidida voluntad de los delegados del Gobierno y del ELN, la sociedad civil, la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Iglesia y los partidos políticos. Todos estos actores han ratificado la necesidad indispensable de celebrar acuerdos humanitarios y sociales de ejecución inmediata, que tengan un carácter bilateral y que sean verificables por organismos nacionales e internacionales. No obstante, el carácter positivo de los entendimientos a los que se ha llegado con esta agrupación también nos impacta la contradicción flagrante entre la voluntad expresada de llegar a acuerdos y los hechos violentos que la desdicen. Los grupos, al margen de la ley, deben ser conscientes de que incluso en una situación de conflicto interno como la que vivimos, siguen vigentes para todas las partes las obligaciones del derecho internacional humanitario y ellas incluyen, entre otros aspectos fundamentales, como el no secuestro, la no extorsión y el no llevar a cabo ataques contra instalaciones protegidas. A la luz de estas consideraciones, no hay ninguna lógica, ni razón, ni justificación para que se secuestren personas en Colombia. Se trata de delitos que son condenados tanto por el Código Penal colombiano como por los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales y que han merecido el repudio total de la sociedad colombiana y el rechazo de la comunidad internacional. El primer paso para disminuir la intensidad del conflicto debe ser no sólo el respeto a la vida, sino también el respeto a la dignidad y a la libertad del ser humano. Por eso le he dicho a los grupos insurgentes que acabar con el secuestro debe ser la prioridad para comenzar a excluir a la población civil de los efectos de la confrontación. Es importante que la opinión interna e internacional medite seriamente sobre las implicaciones y los riesgos de los escenarios extremos como fórmulas que permitirían solucionar el conflicto interno. No es acertado señalar que Colombia se enfrenta a una disyuntiva de guerra o paz como el enfoque a partir del cual deben proyectarse las relaciones externas del país y la acción interna del gobierno. Lo cierto es que a pesar de la complejidad de la situación, nuestra democracia sigue siendo estable y una de las más sólidas de la región. El espacio de la confrontación armada como alternativa para encarar la problemática nacional es cada vez más reducido y además nuestra disciplina en el manejo macroeconómico ha hecho que nuestra economía siga siendo considerada como una de las más equilibradas de la región. El país no puede jugar a cara y sello con la paz. Es mi deber como estadista advertir que no podemos perder el norte ni caer en la trampa de que solamente por la vía represiva solucionaremos el conflicto armado en Colombia. Nuestra nación y sus líderes requieren ahora más que nunca del más alto sentido de serenidad y equilibrio para continuar en la búsqueda constante de soluciones políticas que contribuyan a construir la reconciliación nacional. Naturalmente, el Estado ha asumido el deber de fortalecer sus fuerzas del orden para que ellas puedan defender en forma cada vez más eficiente y en concordancia con los derechos humanos nuestras instituciones democráticas. En este aspecto, quiero reiterar lo que ha sido mi actuación serena y fundada en principios indeclinables. En un Estado de derechos solo cabe fortalecer las autoridades legítimas para que ellas defiendan al ciudadano en forma exclusiva y en el marco de un monopolio legítimo de la defensa de los embates de los violentos. Como régimen democrático, no podemos aceptar ni tolerar el accionar de grupos armados distintos a las fuerzas legítimas del Estado. Mi gobierno, por ello, está comprometido en la lucha contra las autodefensas ilegales. Este es un esfuerzo en el que no podemos declinar. Si llegáramos a permitir su accionar en un momento de irreflexión, estaríamos condenando a la patria al desangre y a las consecuencias impredecibles de una guerra civil que aún no conocemos y que esperamos que jamás enlute con sus funestas consecuencias a nuestras familias. Apreciados amigos, pueden estar ustedes seguros de que hasta el último momento de mi mandato buscaré posibilidades para la paz, sin cejar ni un solo instante en la defensa de la democracia y en la protección de la ciudadanía. Considero que una política responsable de Estado debe continuar, terminado mi periodo buscando este doble objetivo. Durante estos tres años y medio, la política exterior que he promovido ha buscado articular a través de la diplomacia por la paz, el apoyo y la colaboración de la comunidad internacional, un apoyo que hemos recibido en forma solidaria y respetuosa y que constituye un legado de este gobierno para el futuro de la nación colombiana. A través de esta diplomacia por la paz, hemos logrado además una comprensión objetiva y real de las particularidades del caso colombiano y hemos obtenido un respeto generalizado para las decisiones de Estado que tengamos que asumir. Quiero destacar en esta oportunidad la tarea personal de los embajadores de los países amigos, quienes en arduas jornadas han dedicado su empeño y energía a la búsqueda de fórmulas y alternativas en pro de la reconciliación nacional. Deseo relevar el papel que está desempeñando la Iglesia Católica en la tarea de la construcción de la paz. Su rol dentro de la sociedad colombiana es determinante para la cohesión social. Somos una nación predominadamente católica que entiende que la paz de los corazones es el inicio de la reconciliación nacional. En este marco, el papel del nuncio apostólico de su santidad se ha caracterizado por una constante disposición en coadyuvar en nuestros empeños con fina espiritualidad, sencillez y discreción que merecen el reconocimiento de todos los colombianos. La organización de las Naciones Unidas a través de los asesores especiales del Secretario General ha sido fundamental en la coordinación de las tareas de las distintas agencias del sistema en nuestro país. Últimamente, ha sido un soporte muy significativo para la facilitación que se ha venido desarrollando con los países amigos del proceso. En la construcción de la paz no podemos esperar soluciones por arte de magia ni que otros, ya se trate de estados u organismos internacionales, hagan la tarea por nosotros. Las soluciones políticas, su diseño y ejecución dependen exclusivamente de los colombianos. Somos una nación orgullosa de sus recursos humanos y capaz de fortalecer sus instituciones para defender la democracia. La comunidad internacional está llamada a complementar los esfuerzos nacionales para recuperar la convivencia. Soy un convencido de las bondades del acompañamiento y facilitación internacional en la solución negociada de los conflictos. Esta participación es útil para todas las partes, tanto para los gobiernos como para los distintos actores. Contribuye a generar un clima de confianza, a fomentar la cooperación y a sobrepasar los obstáculos que se presenten en las negociaciones, a identificar problemas, a facilitar fórmulas y finalmente a constituirse en una garantía de la continuidad del proceso. En estos días, hemos buscado en las negociaciones con las FARC un esquema de acompañamiento y facilitación que sirva como término de referencia, como una participación más constante de la comunidad internacional. Ayer mismo se logró un acuerdo en este sentido, según el cual la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas, los 10 países facilitadores y la Iglesia Católica, tendrá un papel de acompañamiento permanente en la mesa de negociaciones. Desde allí darán apoyo y asesoría a las partes y podrán realizar gestiones de buenos oficios para superar los eventuales inconvenientes. Saludo con mucha complacencia este paso transcendental que se ha dado como un significativo logro para la puesta en marcha de un esquema estable y definido que coadyuve a una solución definitiva. Estimados amigos y representantes de las Naciones del Mundo en nuestro país, con la serenidad de haber transitado el camino de paz que me dictó mi conciencia y mi responsabilidad de gobernante y con la satisfacción de haber recibido en este esfuerzo el apoyo fraterno y solidario de la comunidad internacional, les extiendo hoy el más cálido saludo signado por una sincera gratitud en nombre del gobierno y de todo el pueblo colombiano. Ojalá sus naciones, con la misma interesa con que lo está buscando Colombia, transiten el año 2002 en un entorno de progreso, paz y justicia social. Muchas gracias. Gracias.